Acostumbrados a ver tanto bellezas como lo más insólito, los ojos del mundo del lujo se posaron en el sur de la Florida al llevarse a cabo la más reciente entrega de Art Basel, más célebre exposición de arte originada en Suiza y celebrada durante estos días en la ciudad de Miami Beach. Y es que el centro de convenciones de la ciudad se convirtió en un multimillonario y verdadero museo de arte, donde la expresión o la aplicación de la creatividad del ser humano produce todo tipo de reacciones. Y en esta entrega se vio de todo, desde obras de artes que algunos consideran convencionales hasta lo que muchos llegaron a ver como cosas de poco gusto, como el de una banana pegada en una pared. Y es que el arte no solamente es el que cualquiera puede ver en las paredes. Hoy día también arte puede ser llevado y representado en una camisa, como lo es en los diseños conceptualizados por René Coni, un artista alemán con su propia etiqueta, Hermens, un arte considerado como uno de los más exclusivos del mundo. Traemos arte como una combinación de textiles y arte también, produciendo camisas de alto nivel. Y vengo a Miami a buscar inspiración, nos dijo el propio Coni. Pero, ¿qué verdaderamente es arte? Y entre pasillos y veredas donde todo lo que uno ve a diestra y siniestra es valorado en millones de dólares, una de las piezas que siempre llegan a captivar la imaginación del público son las concebidas por el maestro español Joan Miró. Betsy Frank, dueña de una afamada galería, describe el arte de esta forma. Arte es comunicación. Arte es todos nosotros somos un punto en el universo y cada ser humano tiene la virtud y las habilidades de descubrirse a sí mismo y comunicarse con el mundo entero. Nosotros debemos estar conectados y comunicarnos a una perfecta plataforma de arte. Bueno, ¿y qué es arte? Esa es la pregunta que no tiene respuesta, porque lo que es arte para algunos no lo es para otros. Y es eso precisamente lo que se llegó a explorar en esta entrega de Art Basel en esta ciudad. Para Teleprensa, Canal 33, Salvador Morales, Miami Beach. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!